RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ahora son las 7 de la mañana. 7 de la mañana, 40 minutos, 7.40 de la mañana. Está en nuestros estudios don Jesús Temiro Lemus Ramírez. Es un ciudadano que viene a colocar una denuncia sobre una situación con un familiar, ¿no? Sin familiar. Con un familiar en la clínica vida de esta ciudad. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué sucedió con su familiar? Muy buenos días, señores periodistas de tan importante noticiero y medio de comunicación. Y, por supuesto, a toda la amable teleaudiencia. El caso se relaciona con una negligencia médica que ocurrió en clínica vida el viernes. Y como resultado de esto, pues, se presentó el fallecimiento de una recién nacida. La señora Yamile Lemo Robledo, en situación de embarazo, llega a la clínica vida para efectos ya de lo del parque. ¿Cuándo fue eso? El viernes. Ella llega a las 7 y 10 de la noche. Iba acompañada de una de sus hijas, que lamentablemente no puede estar aquí por cuestiones académicas en la universidad. Y en el momento que llega, pues, no recibe el cuido ni la atención necesaria. Entonces, le dicen de que espere, que espere. Y ya ella, la colocaron a caminar por ahí en los pasillos. Y ya por presión de la gente, la médica de turno la llama y le hace un tacto genital. Y le recomienda que siga caminando. Entonces, ella se mantuvo en los pasillos en eso. Y ya la gente, otra vez vuelve a presionar y dice, la señora va a dar a luz aquí. Entonces, en ese enlazo de tiempo, después de una hora, la criatura se le viene. Yamile Lemo no alcanza a agacharse lo suficiente. Y producto de eso, la niña se desnuca. Entonces, ya cuando ocurre el hecho, ahí... O sea, que está de pie en el momento en que se le viene el... Correcto, está de pie. Porque no hubo como aplicación de los protocolos. Cayó el piso. Correcto, cayó el piso. Por ahí hay un registro fotográfico del estado que quedó la niña. No hubo con ella ni ese cuido ni atención. Porque pensamos que si existen unos protocolos que ya están determinados. Claro. Y la niña llega, la señora llega en estado ya de parto. Hombre, lo más correcto hubiese sido que lo hubieran llevado a una sala de hidratación. Y que el procedimiento se lo hubieran hecho ahí. O en su defecto, lo hubieran subido a cama y esperar ahí hasta cuando se dé lo del parto. A ver, eso lo hace una médica que está de turno. ¿Dónde es la que le ordena que camine? Correcto. Por el pasillo. Sí, señor. Cuando se presenta el hecho, ¿cuál es la reacción de la médica? ¿Qué dice la médica? La médica le toma lo del tanto genital y le dice que continúa. No, 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 no. Sí, eso es a lo previo. Cuando se presenta el hecho como tal, que se le viene la criatura, ¿cuál es la reacción de la médica? Ahí ya se da el movimiento de equipo y otros elementos ahí, pues para prestarle la atención a ella. Pero ya ahí ya no era, pues ya todo había ocurrido, ya la niña se había bebido. Entonces ahí sí la ordenan y la suben a una cama, pero ya el hecho había sucedido. ¿Habría calculado mal la médica los tiempos? Es posible, pero no entiendo cómo una profesional en medicina no va a tener en cuenta esos tiempos. Y sobre todo de que la muchacha le está diciendo, hombre, ya yo estoy de tiempo, yo siento que se me va a venir, atiéndame. Y la médica lo que le recomienda es que ella siga caminando. Vamos a establecer una comunicación con... no hubo comunicación, no, no. No hemos podido comunicarnos con el doctor Martín Sánchez, el gerente de la clínica Vía, para conocer cuál es la postura de la clínica frente a este hecho, esta denuncia, que es supremamente grave, que usted hace en torno a este caso muy lamentable, donde esta le perdió la vida al momento del parto. Justamente se le viene la criatura acá al piso y termina desnucada, ¿no? Correcto. ¿Ese dictamen que ayeron ahí mismo en la clínica se desnucó? Se desnucó y el registro fotográfico está ahí, que yo lo puedo mostrar también, que lo tomé en el momento mismo en que ya tenía a la niña en un cuarto, ya pues fallecida. Entonces ahí se ve claramente lo del... ¿Les dieron alguna explicación? Ninguna. Yo, por eso sería muy importante lo que usted plantea, conocer la posición del gerente de la clínica. No, la vamos a tener, la vamos a tener. Porque lo que decían por ahí algunas enfermeras, y creo que la médica también, argumentaba que era que la niña tenía ya tres días de muerte. Y resulta que eso no es cierto, por varias razones. O sea, un feto que esté muerto en un vientre, de por sí solo no sale. Él sale es cuando está vivo y el cuerpo lo puede expulsar. Eso por un lado. Y lo otro es que Yamile viene en unos controles médicos, unos monitoreos, y en todos los controles el parto es normal, entonces... Claro. A ver, al momento, cuando el niño sale regularmente, da alguna expresión de vida, grita, llora, alguna cosa de esas. No dio tiempo de nada de ese tipo de cosas, de cuando sale del vientre a la madre y cae al piso. No, sí, sí, el niño, la niña sale viva, ya deja de llorar cuando tiene contacto con lo del piso. ¿Cuándo recibe el golpe? Correcto. Cuando golpea con el piso. Bueno, ahí está planteada esta situación, estamos intentando a ver si es posible conocer ya una postura de la clínica vida, o si por el contrario su gerente se va a empapar más en detalles de la situación, para poder entregar una versión más aterrizada en la realidad. Sí, él me dice que él va a conocer más a fondo el tema, porque parece que estaba por fuera en ese momento, y que va a tratar de reconocer más el tema. ¿A qué hora fue eso? Eso fue a las 8 y 15 más o menos. ¿De la noche? De la noche. Ella llegó a las 7 y 10, 8 y 15... Sí, obligatoriamente tendría que estar el gerente en la clínica en ese momento. Así es que, compromiso del medio don Jesús, tenerles un testimonio, una postura de la clínica para el día de mañana. Yo le agradezco inmensamente porque lo que queremos con esta denuncia es que no se vuelva a repetir más ese tipo de situaciones. Ahora, lo otro que también quiero dejar como denuncia aquí, ¿cómo es posible que clínica vida no va a tener un carro ambulancia para un traslado de un paciente a otro centro? Entonces, se dio la situación ahí, como eso de la una de la mañana, que querían trasladar a mi sobrina al hospital San Francisco. Y entonces le dicen a uno, usted tiene que conseguir un taxi. Pero el hospital no tiene... No, nosotros no tenemos aquí ambulancia. Ahora, se está dando una remisión para el San Francisco después del hecho, sin coordinar tampoco con el San Francisco lo de la cama. Porque cuando ya ellos como que llamaron después de haber hecho todo el procedimiento de revisión, allá le dijeron, ¿dónde la recibimos? Si acá no hay cama tampoco. Yo pienso que ahí también hay otra falla que hay que corregir. Oye, don Jesús, compromiso de RTV para tener mañana testimonio, postura de la clínica vida en torno a esta denuncia muy grave que usted hace aquí en RTV. Le quiero agradecer mucho, muy amable por haber venido. Hombre, gracias a ustedes por esta oportunidad. Sí, señor. Ahora son las 7 de la mañana, 48 minutos, 7.48 en la mañana. Cambiando ya de tercio en otro tema, la visita del señor Ministro de la Defensa, el doctor Fabio Villegas, vino el viernes anterior a Quibdó a conocer la situación de orden público en la ciudad de Quibdó y en general en algunos puntos, porque fueron varios los alcaldes.